Su presidente Dominga Valdés identificó la fundación y a qué público va dirigido. La fundación Aneadef, Aneadef es un centro de atención a las necesidades especiales asociadas a discapacidad educativa o física. Es un programa para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de entre la edad de dos años a 21 años. Debido a que es un programa nuevo, estamos aceptando personas y niños, niñas con edad sobre la edad de 21 años para darle la oportunidad porque nunca se la han presentado. Igual para niños que nacen con discapacidad notable, se aceptan desde su inicio, desde que nacen. Valdés, que por muchos años trabajó en los Estados Unidos en centros donde atienden personas con síndrome de Down, autistas, inoválidos y otras limitaciones que no le permiten llevar una vida normal, aseguró que a través de la fundación todo cambiará. Este programa está dando una buena acogida aquí en la comunidad. Es para Nizao, Santana, Pizarrete y el área de Palenque. Las personas están correspondiendo porque tienen la necesidad y están buscando la atención que nunca se les ha brindado. Son niños que están aquí sin ningún tipo de oportunidad. Niños que tienen discapacidad, que nunca han sido atendidas. Hay muchos niños con deficiencia en muchas áreas que no están recibiendo ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo de atención. Aquí se les dará atención a todos ellos. Agradeció a las doctoras y psicólogas que de forma voluntaria están asumiendo este compromiso social y de salud, pues en lo adelante esperan recibir el apoyo del Estado. El pasado jueves realizaron un operativo médico donde fueron evaluados los niños, adolescentes y jóvenes, para así proceder a hacer su historia clínica y darle tratamiento adecuado. De igual modo, este domingo habrá otro operativo de odontología y oftalmología en el centro que funciona en la comunidad de Don Gregorio, sector Brisas del Mar. Informativo 3000.